Bueno es seguirte mi Jesús hasta encontrarte a mi buen Salvador Bueno es seguirte mi Jesús hasta encontrarte a mi buen Salvador Una mujer te siguió hasta encontrarte te persiguió Se arrodilló, te besó y con tus cabellos enjagó tus pies Una mujer te siguió al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó y con tus cabellos enjagó tus pies No era amor de hombre el que sintió como otras veces había sentido O el amor de Dios que había tocado su corazón No era amor de hombre el que sintió para seguir sus pasiones O el amor de Dios que tocó su corazón Una mujer te siguió al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó y con tus cabellos enjagó tus pies Una mujer te siguió al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó y con tus cabellos enjagó tus pies Bueno es seguirte mi Jesús hasta encontrarte con mi buen Salvador Bueno es seguirte mi Jesús hasta encontrarte con mi buen Salvador Una mujer te siguió al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó y con tus cabellos enjagó tus pies Una mujer te siguió al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó y con tus cabellos enjagó tus pies No era amor de hombre el que sintió como otras veces había sentido O el amor de Dios que había tocado su corazón No era amor de hombre el que sintió para seguir en sus pasiones O el amor de Dios que tocó su corazón Una mujer te siguió al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó y con tus cabellos enjagó tus pies Una mujer te siguió al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó y con tus cabellos enjagó tus pies Aleluya, 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 aleluya Sánchez